Entonces, de acuerdo a esta historia, la idea es mirar cómo se utiliza ese used to, entonces vamos a devolvernos, me toca aquí ponerlo en general porque como la viene programada de otra manera, entonces vamos acá a la primera parte. Entonces, lo que queremos hacer énfasis es en esta palabra used to, ¿listo? Ese used to, I used to come, I used to have, ¿cierto? Voy a cerrar nuevamente. Ese used to se refiere a hablar básicamente de recuerdos o de eventos pasados. A veces yo me puedo encontrar con qué tipo de palabras. Hay otras expresiones muy similares que son get used to y be used to. Resulta que los tres son diferentes. Nosotros vamos a enfocarnos en este used to, lo voy a poner aquí más grande para que lo podamos ver. Este used to en español, si lo queremos buscar como un equivalente señal, la palabra solía. Yo solía jugar en tal lugar, yo acostumbraba a tal cosa. O también lo puedo traducir dependiendo del verbo que traiga al lado, ¿listo? Entonces, si dice I used to play, yo jugaba con ta, 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 ta. O sea, la terminación en español sería como ese haba, ¿listo? Porque esto hace una referencia a un pasado. Si yo me encuentro con una expresión como get used to, si bien es cierto, son similares, ¿cierto? Entonces, yo lo señalo acá como con azul y lo verán. Ese used to, ese get used to es un acostumbrarse. También, yo lo puedo traducir igual acá como en el pasado le acostumbraba, ¿no? Pero aquí es más acostumbrarse a, que llega un elemento nuevo a mi situación o a mi vida y me acostumbro a él. Entonces, este verbo, este get used to, tiene la particularidad que ya no va solito el used to, sino que yo le pongo el get. Y ese get es el que se va a cambiar de tiempo, ¿sí? Yo puedo decir, I got used to, to the brackets. Ustedes, los que saben, los que saben que han usado brackets, al principio duelen muchísimo. Ya después le toca a uno acostumbrarse porque uno dura mucho tiempo con ellos. Entonces, ya lo puedo hablar de pasado. Bueno, I got used to. Pero si yo quiero, yo quiero hablar de él ahora, yo lo puedo poner con presente y no hay problema, ¿sí? En cambio, el used to, sí o sí, va solito y al lado va el verbo sin conjugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le quiero meter el verbo, como le decía hace un rato, play, lo tengo que poner en presente. Porque el verbo que lleva el tiempo es used. ¿Listo? Hay otra forma muy similar, que es el be used to, que también se refiere a acostumbrarse a, y ese get funciona también similar al get. O sea, yo lo puedo poner en presente, en pasado, ¿sí? Yo puedo decir, estoy acostumbrado a dormir hasta tarde. I am used to sleep late. ¿Sí? Y el que va a cambiar su forma es el verbo to be. ¿Listo? Entonces, por si se encuentran con estos, recuerden que esas verbos que van antes son los que cambian un poco de significado y se les puede modificar en diferentes tiempos. En cambio, el used to se restringe solamente al tiempo en pasado y ese es el que vamos a enfatizar en esta ocasión. ¿Listo? Entonces, vamos al cuadrito aquí. Esta es la guía que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve ese used to? Entonces, acá dice, We used to, when we refer to things in the past which are no longer true, it can refer only to repeated actions or at a state of situations. Entonces, se refiere a que cuando yo quiero hablar de situaciones en el pasado, como hacía el viejito, ¿cierto? Que ya no más van a pasar, porque el video dice que hace mucho tiempo, ya no tiene ni la misma fuerza, estampero, bueno, lo que sea. Entonces, son situaciones que antes sucedían, ya no. ¿Listo? Y por eso también se pueden referir a situaciones repetitivas. Entonces, puedo hablar de hábitos que yo tenía hace 10 años, hace 15 años, 5 años, ¿sí? O a un estado, ¿listo? O, por ejemplo, si usted quiere hablar de un sitio donde vivía antes. Entonces, I used to live, yo solía vivir en tal lugar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando yo hablo con used to. Aquí hay un ejemplo. He used to play football for the local team, but he is too old now. Entonces, él acostumbraba o él solía jugar fútbol para el equipo local, pero ya está muy viejito, ¿listo? La última. The white, that white house over there used to belong to my family. ¿Listo? Esa casa blanca, por allá, acostumbrado, solía ser, o solía pertenecer a mi familia. O sea, pertenece a mi familia en el pasado, pero ya no, ¿listo? A eso es que hace referencia el used to. Aquí puse un warning, porque, pues, para lograr hacer la claridad de lo que les mencioné hace un rato. Ese used to no cambia en ningún momento y se trabaja más que todo en pasado. Por eso dice acá, in statements, the form used to does not change. We don't use the verb be before it. It always refers to pastime. Entonces, no cambia ese verbo used to. Siempre lo usamos en el pasado. Y si se pone el verbo be, ya cambia el significado. Entonces, es importante que se utilice solito y al lado el verbo en presente. ¿Listo? Entonces, acá en la parte de abajo les incluí la parte gramatical, pues, para que ustedes se guíen en el momento de armar las frases. Es muy similar al pasado simple. ¿Listo? Y la facilidad de aquí es que el used ya está en pasado y es un verbo regular. Entonces, no tienen que ustedes meterle nada así fuera del otro mundo. Para todas las personas en afirmativas va used to y luego el verbo swing. Para negativa, pues, le añado el did not, que es la negación. Y luego ya el verbo se vuelve used porque ya la carga del tiempo la lleva el auxiliar. Y luego el verbo. ¿Listo? Pregunta con did y la respuesta did, didn't. ¿Listo? Entonces, para que se vayan guiando. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces en este ejercicio? Teniendo en cuenta esto. Primero, pues, obviamente leer y anotar en el cuaderno la información. Pues, por eso les doy también la traducción. En un caso, aunque tengan dificultades. Y luego, con esa información, vamos a reescribir estas frases usando ya el used to. Aquí tengo el primero ya resuelto. Last month I rode my bicycle to school. Now I don't ride my bicycle to school. Es como cuando íbamos al colegio antes, ¿no? En febrero. Algunos iban en bicicleta. Entonces, ya no lo hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos con used to? Entonces, el sujeto de quien estamos hablando, ¿cierto? Luego el used to. Y luego el verbo en presente. ¿Cuál es el verbo principal o la acción de la que estoy haciendo énfasis? Pues, montar la sigla. ¿Listo? Y luego, bueno, el verbo en presente y luego el complemento. ¿Listo? I used to ride my bicycle to school. Entonces, lo que yo tengo que hacer es leer la frase completa, ¿cierto? Luego identificar el verbo. Y ese es el verbo que voy a pasar a presente. ¿Listo? Y luego empiezo a armarla. Entonces, como la mayoría son con I, por ejemplo, esta, la B y la C. La otra la hablan de mi compañero o mi compañera porque classmate es unisex. Entonces, hablo de my classmate used to. ¿Listo? Entonces, todas empiezan con eso. Sujeto, o sea, de quien estoy hablando. Luego el verbo used to. El verbo en presente y el complemento. ¿Listo? Miremos el segundo. Ten years ago, I studied Japanese. Now, I don't study Japanese. Hace diez años yo estudiaba japonés. Ahora no lo estudio. Entonces, ¿cómo sería ahí? Sujeto. ¿De quién estoy hablando? Pues, de mí. I used to, y el verbo principal o la acción es cuál estudiaba. Entonces, I used to study Japanese. Ten years ago, puede ser. Pueden poner el tiempo también al final. No hay necesidad tampoco de eliminarlo del todo. Y así sucesivamente. Bueno. El number three es de escritura. Entonces, look at the following images and write how these objects were in the past. Choose the topics from the pictures down below. Used to, didn't used to. Minimum six sentences. Three with used to, three with didn't used to. Entonces, ¿qué dice toda esta carrera acá? Pues, la idea es que miremos las imágenes y empecemos a decir cómo eran esos objetos en el pasado. ¿Listo? Entonces, elegimos esas. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos temas. Y de acuerdo a eso empezamos a hablar de cómo era y de cómo o de qué no era. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, usted le puede preguntar, digamos, a familiares o si hay algunos que ustedes conocen, pues, también. Por instance, un ejemplo. Acá con los computers. Hacemos a una gira. Supongamos que yo quiero hablar del computer. Los computadores han cambiado mucho en estos años, ¿no? Entonces, I used to record information en a floppy disk. ¿Alguno sabe que es un floppy disk? ¿O los han visto en sus casas? Entonces, vamos a una imagen porque aquí sí ya no tengo eso. Floppy disk. Floppy disk es un disco que se utilizaba antes en el computador para guardar la información. Eso no, no existía la nube, no existían las USBs y los CDs fueron los últimos en aparecer. Entonces, bueno, estos grandes casi yo no los alcancé a usar. Pero sí los pequeñitos, los pequeñitos, los de tres y medio, ¿sí? Y el computador tenía que tener un espacio grande para poder incluir o meter el disquete. ¿Listo? Lo llamaban disquete. Y, por ejemplo, si ustedes guardaban un video o guardaban una tarea muy grande, tenían que utilizar muchos disquetes porque la capacidad de esos disquetes no eran muy buenas, no era muy grande. Entonces, uno andaba con cajas y cajas y cajas de floppy disks para poder guardar la información, ¿sí? Ahora es que uno puede utilizar la nube porque hay internet en casi todo lado. Puedo utilizar la USB, pero eso es muy reciente. Incluso cuando recién salió el CD, lo que tenía que hacer uno era ir a un café de internet a quemar el CD porque tampoco todo el mundo tenía quemadores de CD. ¿Listo? Entonces, los computadores eran realmente muy grandes. Ahora, ¿qué es que los equipos son súper pequeños porque ya no necesitan el espacio del CD ni del floppy disk? Incluso algunos ya no tienen casi USB porque ya utilizan todo por la nube. Entonces, ustedes van a encontrarse con un PC viejito y tiene unas ranuras como estas. No sé si se alcanza a ver esas ranuras que son acá. Esos son del CD, ¿cierto? Los que tenían quemador y este es de un floppy disk. Incluso la entrada de estas que quedan acá son entradas para una unidad de floppy disk. Entonces, por eso es que antes usaban esos armatostes gigantes. Entonces, por ejemplo, eso. Ustedes pueden preguntar en su casa cómo eran antes algunas cosas si tienen dudas. Y acuerdo a eso, entonces, decir cómo eran, qué hacían o qué no hacían. O es como con el teléfono. Hace 20 años uno no tenía idea de que era un celular, ¿sí? O había celulares, pero vengan en su cabeza. Hace 20 años. Entonces, sí, no, todavía no habían celulares. O los celulares eran supremamente grandes. Eran un ladrillo, literalmente eran gigantes. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que ustedes mirar. Y yo puedo armar frases respecto a eso. Entonces, I used to record the information. Y si yo no quiero hablar de mí, puedo hablar de mi familia, puedo hablar de la gente. Entonces, people used to record the information in a floppy disk, ¿sí? Por ejemplo, I didn't used to have a cell phone. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, yo no tenía un celular. Eso no existía en esa época. ¿Listo? Y ya más o menos como para los 2000 fue que empezaron a salir unos teléfonos inmensos de celular. Entonces, ese tipo de cosas las pueden comparar. ¿Qué hacían? ¿Qué solían y qué no solían? Entonces, como digamos en el caso de ustedes, de pronto no aplica. Pueden hablar de la familia. Pueden hablar de su mamá, su papá o de la gente en general. ¿Cómo era ver películas antes? ¿Cómo era, no sé, la plata, por ejemplo? La plata electrónica ahorita se mueve muchísimo más, más con la pandemia. ¿Cómo eran las familias? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden escoger. Entonces, la idea es que al final sean seis frases, tres en with used to y tres con with used to. ¿Listo? Ese sería el ejercicio de esta semana. No sé si tengan hasta el momento alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. ¿No? Bueno, en cuanto, bueno, ya para pasar un poquito de tema, me gustaría también mostrarles el material de BigFest. Yo aquí ya en el grupo del curso, en la carpeta de archivos, ya había subido tres documentos diferentes. El que acaba de subir es el de no, no sé si no lo había subido. El primero, encontré fue la cartilla del 2019, porque la del 2020 formalmente no tiene preguntas, ejemplo. Entonces, estas son preguntas fácilmente de hace tres, cuatro años, que era la que estábamos viendo la semana pasada. Entonces, usted puede descargarla, creo que se puede descargar, y la idea es que la puedan mirar. Incluso, yo les sugeriría, si quieren practicar, resolverlas, pero entonces la idea es que ustedes no se hagan trampa también, ¿no? Al final se pueden corregir. Y aquí están las respuestas. Pero entonces lo que les digo, la idea es que ustedes no se hagan trampa, sino que lo hagan por realmente estudiar y ver qué tanto entienden. ¿Listo? En dadas las circunstancias, pues yo no los puedo organizar, así como hacíamos en el colegio, de ponerlos a hacer un simulacro, porque la idea era hacerles un simulacro para esto, porque la dinámica realmente sí rompe un poco con la evaluación a la que están acostumbrados. Hay otro documento que se les va a servir para todas las materias, también lo subí. Ahí aparecen las indicaciones de todas las asignaturas. Este fue el que generó el IFES este año, y pues en inglés explican el tipo de pregunta, pero es mejor verlo que leerlo, ¿no? Y ensayarlo. Entonces ustedes pueden leerlo, pueden echarle la mirada cómo van a hacer las preguntas de todas las materias. Ese es el otro documento. Y el libro de Know Now. De pronto, no sé si alguna persona pronto lo haya visto, de pronto alguna persona de otro colegio que haya llegado y les hayan dado en su colegio. Y nosotros no alcanzamos realmente a trabajarlo, y pues ya sabemos qué pasó. Entonces, la sugerencia es, este libro nos da también muchas tintas de cómo trabajar el IFES. Y eso sí, ese trabajo también lo doy opcional realmente porque el tiempo, yo creo que no da mucho, pero sí les doy la posibilidad a los que quieran ensayar y quieran practicar. Entonces, aquí, este libro tiene una prueba diagnóstica inicial y final. La idea es que hagamos esta prueba diagnóstica inicial. Y si lo realizan, pues me pueden mandar la, el pantallazo, pues puede ser por el mismo team. Si quieren, me lo pueden subir con la última tarea, no hay problema. La idea es que ustedes resuelvan este diagnóstico para que lo podamos revisar, ¿sí? Y de esa manera, pues ya podamos empezar el entrenamiento. Pues yo sé que no hay mucho tiempo y todo, pero igual el material les queda para que ustedes lo lean, para los que quieran puedan y les interese, pues lo puedan desarrollar y le puedan sacar el jugo. Ya al final, cuando terminemos ya todo, les subo la, la versión con respuestas, porque la idea es que lo hagamos, pues por aprender. Ya después, obviamente, las respuestas ustedes van a tener. Listo. No sé si sea necesario, pues también aquí tengo unos ejemplos de cartilla, pero no sé porque yo creo que ustedes, yo creo que ustedes no nos van a poner el método, el método presencial. Permítanme, les dejo compartir pantalla. Pero es bueno informarles porque de pronto más adelante a algunos se les ofrezca volver a hacer el índice en presencial y se enfrente, pues a la, a la dinámica normal. Con el otro once no alcancé a encontrar esta cartilla, encontré una más pequeña, pero les dan una especie de documento así, el típico dobladito, que es con el que todo el mundo se enrea, ¿cierto? Este documento, pues generalmente viene más grande y la idea es que usted lo entregue organizado. Y hay muchos que cometen el error de que lo abren todo como una cobija y eso es lo que pueden hacer porque ahí es donde ustedes se empiezan a enredar. Entonces, la cartilla viene de esta manera. Este que tengo porque me dieron uno, bueno, estaba dictando, pues, unos simulacros. Pues siempre hay que empezar a leerlo de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces usted empieza a destacar parte hacia acá y cerciorese siempre que la pregunta coincida. Yo creo que en el parte virtual debe ser igual. Ustedes tienen que mirar que la pregunta coincida con su hoja de respuesta. Entonces, empiezan con esta parte y van de aquí hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y si yo quiero ir a la siguiente pregunta, lo que hago es abrirlo como un libro. Y el siguiente doblez que me proporciona, esa es la siguiente pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí abajo, termina con la número ocho. Entonces, tengo que seguir, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí me va a otro doblez, pero yo no lo debo abrir acá porque me va a salir otro número. Tengo que seguir con esto. ¿Listo? Porque ese es el orden. Voy para la pregunta nueve. Entonces, lo que yo hago es doblarlo de esta manera. Entonces, lo abro como un libro, pero lo vuelvo a doblar hacia el otro extremo. Tengo que seguir con el otro extremo. ¿Listo? Y ahí me va a quedar la siguiente. Y sigo leyendo de arriba hacia abajo. Cuando yo ya acabe aquí, vuelvo y lo abro. Y sigo con las, mentiras, voy doy la vuelta y sigo con la siguiente. De arriba hacia abajo. O sea, usted no se vaya a poner a abrirlo como una cobija, como les digo. Porque la cartilla viene diseñada de esa manera, para que ustedes lo abran como un libro. Y al final les va a tocar dejarla igual. Entonces, claro, si ustedes la abren mal, después van a tener un gran problema para poderla cerrar. ¿Listo? No sé si queda como claro. Entonces, lo que les digo, no la, no forcen el documento, sino que simplemente ustedes lo dejan caer de arriba hacia abajo y lo abren como un libro. ¿Que me quede una hoja atrás? No importa. La siguiente es la que le sigue ahí. Y así sucesivamente. Usted sigue abriendo así. Y al final va por el otro extremo. Entonces, usted lo puede voltear, otra vez lo abre por este lado, luego por este, ¿sí? Y así sucesivamente. Cosa que cuando usted llegue a la última pregunta, ya lo tiene armado. Porque no lo desarrolla en ningún momento. ¿Listo? Eso era como la claridad que también quería hacer. Pues, uno nunca sabe. Pronto les puede servir para otra oportunidad. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. En cuanto a la aplicación. Había una aplicación que venía junto con la cartilla de NowNow. Pero hay un problema con la plataforma y no me dejó ingresar porque ya tenía usuario y todo para inscribirlos a ustedes. No me dejó. Ya escribí a secretaría. Tengo que esperar a ver qué me responden. De pronto, de pronto alcancemos, aunque sea, ensayar en una clase de la semana antes de quincea. Ojalá. Pero la idea era que ustedes practicaran, aunque sea, para que vieran y cacharrieran. Cosa que no llegaran así como tan nuevos a eso. ¿Listo? Si yo sé algo antes, les subo el instructivo para que puedan aprender a utilizar la aplicación. Igual eso les va guardando el progreso y les mide el tiempo. Les dice qué tantas estaban bien. La aplicación me ayuda bastante. Pero había otra, pero las quitaron. Entonces, estamos como graves de material virtual como tal. ¿Listo? Yo creo que eso sería todo por ahora. No sé si se les ocurre alguna otra cosa. Vamos a llamar. ¿Lista antes de cerrar? Mientras tanto. ¿Gabriela? Profe, ya está, pero no le funcionó el micrófono. Sí, ya la vi. Gracias. ¿Daniel? Present. Thank you. Johan. Presente. Thank you. Juan Daniel. Presente, profe. Hans. Sonia. Presente. Thank you. Dayan. Juan Diego. Edwin. Presente, profe. Thank you. Thank you. Laura. Presente. Thank you. Pero Laura, Laura Carranza. No, eso me hace Laura Espiñada. ¿Sí? Carranza no está. Karen Chacón. Cristian Correal. Juan David Cortez. Presente, profe. Thank you. Eric Díaz. Brian Gachanzipa. Michael Garcés. Simey García. Brian Garcés. No está tirado. Darien Gerena. No está tirado. Brian se durmió, porque acá lo veo, pero no me respondió. Darien no está. Sebastián Grajales. Presente, profe. Ok. Ok, gracias. Juan Camilo Hoyos. Sara Martínez. Andrés Martínez. Andrés Méndez. Brian Montaño. Natalia Moreno. Presente, profe. Johan Naranjo. Gracias, Natalia. Presente, profe. Ok. Thank you. Karen. Presente. Thank you. David. Harold. Presente, profe. Thank you. Rosangeli. Un segundo. Eliana. Carol. Presente, profe. Thank you. Carolina. Presente. Thank you. Por acá había alguien. Brian. Ok. Ya me estaba preocupando, Brian. Brian. Listo. Entonces, ahorita, ustedes que se van a encontrar cuando suba yo la tarea. Ahorita me les cambio un momentito aquí. Van a ver rara la página, pues, porque está en modo de edición, ¿no? Pero la idea es que ustedes vean aquí la tarea. Obviamente, pues, está, pues, lo de Duolingo, los que lo han podido hacer, para que vayan adelantando. Esas se habilitan los lunes. Y les dejé dos páginas para que puedan ensayar, pues, lo de YouTube, ¿listo? Para que puedan practicar. Si pudieron ingresar y hacer de práctica, entonces le toman pantallas y me lo mandan con la tarea de desarrollar. Y luego la guía. Desarrollan la guía que les mostré hace un ratito. Listo. No sé si de pronto les surge alguna otra inquietud. A ver si creo que no me dejó compartir. Me devuelvo. Entonces, ahí les va a aparecer. Lo que pasa es que aquí sube rara, pero lo que les dije. Les van a aparecer los enlaces. En Teams también los voy a dejar para que ustedes puedan ingresar. Y la guía, para que la puedan descargar. Bueno, entonces, yo creo que eso sería todo por ahora. No sé si les surja alguna otra inquietud. Vamos a detener aquí la grabación. No, señora.